60.000 personas en el Estadio Nacional comenzaron a vivir desde el gran duelo del campeonato, Colo-Colo-Católica. Y una hora antes del partido, la sangre casi llega al río. Un grupo de hinchas de Católica desplegó un lienzo ofensivo contra la barra de Colo-Colo. Y los colocolinos montaron en cólera. Era una abierta provocación. Y la respuesta, aunque no muy académica suponemos, llegó de inmediato. Los otros, más encantados, decidieron ajustar cuentas por sus propios medios e ingresaron a la cancha. Por supuesto, la barra de Colo-Colo los alentaba. Pero afortunadamente alcanzaron a ser interceptados por carabineros cuando ya los de Católica se aprestaban al combate. En medio de ese clima, los equipos salieron a la cancha. Católica como líder absoluto, con cinco puntos de ventaja. Colo-Colo tratando de protagonizar un espectacular repechaje. Y justo a las 20.30 horas, el árbitro, el jugador Imperatore, dio inicio al encuentro. Y a los dos minutos de juego, casi gol de Colo-Colo. Remate de Jaime Vera, quien casi sorprende a Cornés, que de todas maneras reacciona ágilmente para evitar el tanto. En la defensa de Colo-Colo, Necruñir no le perdía pisada a Osvaldo Ariko Hurtado. Pero Hurtado estaba en una gran noche. Y a los siete minutos, se zafa de su marcador y derrota al arquero Marcelo Ramírez para dejar el marcador 1 a 0. Ahí está la reiteración de la jugada. La pared, Oscar Rojas devuelve y la toma Ariko Hurtado, quien derrota al arquero Ramírez. Otro ángulo para el primer gol de Católica a los siete minutos del primer tiempo. Osvaldo Ariko Hurtado. Pocos minutos después, la gran chambonada de Pablo Yoba. Devuelve apresuradamente el balón y casi sorprende al arquero Cornés. Yoba estuvo a punto de dejar el marcador 1 a 1. Por momentos, el encuentro se tornó violento. Como en esta infracción de Raúl Ormeño contra el juvenil Romero. Así como esta, hubo numerosas otras infracciones. Hurtado seguía siendo una pesadilla para la defensa de Colo-Colo. Y definitivamente, Necuñir no podía con él. Pero el juvenil Romero acaparaba todas las caricias. Esta vez, el turno fue de carril. Pasada la media hora de juego, gran oportunidad de Colo-Colo. Cabezado de Jaure, entrada de Gutiérrez. Pero el centro delantero de Colo-Colo le da muy mal a la pelota. Inmediatamente después, viene la respuesta de Católica. Remate desde fuera del área. Ramírez no alcanza a controlar. Y se lo pierde Osvaldo Hurtado. La reiteración de la jugada. Ramírez no puede controlar. Y Hurtado levanta por sobre el travesal. Incidente nuevamente. Jauregui deja la pierna arriba sobre el Epe. Vamos a ver la repetición de la jugada. Ahí está. Lo golpea en el estómago. Y va a venir la reacción de los hombres de Católica. El más airado, el más furibundo, el arquero Marco Cornés. Tarjeta amarilla para el número 10 de Colo-Colo. Y casi la cosa pasa a mayores. 1 a 0 termina el primer tiempo. En la segunda etapa, Colo-Colo ataca. A lo menos, necesita el empate. Pero viene esta excelente jugada de Olmos. Sale al cruce Oscar Rojas. Pero el hombre de Católica se queda con el balón. La toca atrás. La deja seguir Osvaldo Hurtado. Y se lo pierde solo Mario Lepe. En esta acción hay una violenta infracción contra Osvaldo Hurtado. La vamos a ver. Ahí se queda Olmos con el balón. La toca atrás. Y ahí hay un violento puntapié contra Osvaldo Hurtado. En definitiva, se lo perdió Mario Lepe. Podía haber sido 2 a 0. Y cuando quedan 9 minutos, va a venir el empate para Colo-Colo. Infracción de Lepe contra Juan Gutiérrez. Sanciona a Imperatore. Y Jaime Pizarro bate al arquero Cornés. Alcanza a interceptar en primer término. Pero la pelota caprichosamente se va hacia el arco. Cornés intenta salvar la situación. Pero vamos a ver en esta jugada que la pelota efectivamente entra. Es el 1 a 1 para Colo-Colo. Y de ahí para adelante, el equipo Albo, que esta oportunidad actuó de rojo, tuvo todo para ganar. Y realmente, estuvo a punto de conseguirlo. Como en esta acción, en que Oscar Rojas desvía ligeramente por sobre el travesal. Falla la defensa de Católica. Y el defensa Oscar Rojas casi deja el marcador 2 a 1. Y siguen los incidentes casi sobre el final. Foul de Mario Lepe a Jaime Vera. Y el mediocampista de Colo-Colo reacciona. Trechazo al rostro de Lepe. No muy violento, pero Salvador Imperatore no lo alcanza a partir porque está de espaldas a la jugada. Ahí está el gol. También la cosa estuvo a punto de pasar a mayores, pero en definitiva, los ánimos se tranquilizaron. Y a un minuto del final, la última oportunidad de Colo-Colo. Raúl Ormeño desde distancia desvía ligeramente cuando Cornés no llegaba. En suma, Católica logró un resultado que le permite mantener su ventaja. Y una vez concluido el juego, existía la sensación de haber dejado escapar un éxito.